¿Qué es José Enrique Rodó? En el 1900. Y bueno, acá estamos en el Centro Cultural Rodó, un lugar en el cual él vivió hasta los 9 años y luego se trasladó a Montevideo. Y bueno, esta es la casa paterna, por decirlo de alguna manera, que se ha transformado en el Centro Cultural Rodó de la ciudad de Santa Lucía, en el cual tenemos muestras de José Enrique Rodó y este año pensamos hacer un trabajo junto con la Dirección de Patrimonio y la Intendencia del Gobierno de Canelones y la sociedad rodoniana, con respecto a su aniversario, ni que hablar que teniendo las cuestiones y las medidas sanitarias con respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Las actividades que se van a realizar van a ser todas actividades no presenciales, actividades vía streaming que se van a coordinar con el Gobierno de Canelones, alguna obra, monólogos que se van a realizar con grupos teatrales de la localidad. Y bueno, pensamos que es una forma de reivindicar la figura de José Enrique Rodó en estos tiempos de pandemia, buscando un poco la innovación con todo lo que tiene que ver con el tema del distanciamiento y la situación sanitaria.